A juicio del candidato, a la coalición opositora le llegó el momento de demostrar más que nunca que se necesitan como fuerza para cambiarle los planes al gobierno nacional. Aquí es importante para nosotros entender que el 10 de septiembre, el día de las primarias, los merideños y los venezolanos van a estar escogiendo a algo más que al candidato a la gobernación del Estado de Mérida. Que el 10 de septiembre nosotros tenemos la responsabilidad de escoger a quien va a conducir los procesos de cambio que hoy nosotros estamos obligados a llevar en lo que es esta Venezuela. Que el 10 de septiembre no solamente vamos a escoger al candidato a la gobernación, sino que el 10 de septiembre vamos a escoger al responsable de la reorganización que estamos obligados a dar para continuar la lucha. Que al final del día esta lucha continúa. Lo mismo que comenzamos el primero de abril, simplemente estamos obligados a continuarlo. Que este proceso de elecciones primarias, que este proceso de elecciones regionales, tenemos que verlo como la oportunidad para la reorganización de lo que son las fuerzas para continuar la lucha que hoy necesitamos emprender por el futuro del país. Dijo que esta campaña será distinta a las demás campañas electorales, porque las circunstancias políticas así lo requieren. Aquí seguramente hay quienes piensan que esto es una elección tradicional, que vamos a llegar el 10 de octubre y que el 10 de octubre simplemente se tomará la gobernación y ya o pensarán que a través de ese proceso se puede prometer o se puede alcanzar los anhelos de cambio que tiene el país. Nosotros creemos que el 10 de octubre, que estas elecciones regionales no son más que un simple espacio más de lucha. Que la prioridad en estas elecciones regionales para la alternativa democrática tiene que estar obligada en la reorganización y en la preparación de la gente para la lucha. Por eso es muy importante participar al 10, porque el 10 de septiembre usted va a escoger quién es el responsable para hacer eso. Y sin duda alguna ese responsable, el que el 10 de septiembre sea escogido por los merideños y en cada uno de los espacios de los venezolanos, para además ser parte de esos 23 venezolanos que van a tener la responsabilidad dada por el pueblo, dada en primarias, dada a través de la participación popular de generar el plan, pero además de generar las decisiones políticas para lo que es la lucha por el cambio, usted va a terminar siendo quien va a liderizar esos procesos, sobre todo en el Estado de Mérida. Finalizó expresando que las necesidades del pueblo de Venezuela están por encima de las particularidades que puedan existir. Por esta razón aseguró que respetará el resultado de las primarias y apoyará cualquiera sea la opción que prevalezca. Lisset Severiche, NT Noticias.